Esta es la noticia número dos. Último momento. Es tan pero tan importante que deben prestar atención. No quiero hacer lo que tú digas, reportero. Atención. Si se preguntan a dónde van todos, deben escuchar este inform... ¿Qué? ¿Más de esas tonterías? Ah, la tele apesta. Oye, Picle, ¿estás listo? Llegaremos tarde al trabajo. Sí, sí, casi listo. Debo asegurarme de que Peque Picle tenga todo lo que necesita para el día. ¿Eh? Estás dejando un verdadero desastre. ¿Y si ponemos un periódico nuevo? ¡Wow, wow! ¡Espera un segundo! ¡Muy bien! Sí, con esto alcanza. Ya está, Peque Picle. Buen trabajo. Es algo súper higiénico. Gracias. No te metas en problemas, Peque Picle. Nos veremos esta noche. ¡Mira cuánto tránsito! ¡Qué bueno que no queramos irnos de la ciudad! Sí, qué montón de tontos. Me pregunto a dónde se irán. Atención. Si se preguntan a dónde van todos, deben escuchar este importante informe. Atención. Bla, bla, bla. ¡Wow! Aquí adentro es una locura. ¿Sí? ¿Hay alguna oferta especial? Los frijoles son míos. ¡Vuelvenme ellos! ¡No! ¡No son míos! ¡Dame! ¡No! ¡No son míos! ¡Tranquilos! ¡Tranquilos! ¿Necesitan más frijoles? ¡Les traeré más frijoles! Tampoco es el fin del mundo. ¡Vuelven ellos! ¡Vuelven ellos! No había visto la tienda así desde que el señor Neart dejó de aceptar cupones. Sí. ¿Y dónde está el señor Neart? Bien. Tenemos lugar para uno más. ¡Oh! ¡Me salvé! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Los voy a extrañar! Llevamos algunos frijoles y luego qué. Siempre hacemos eso, pero estos frijoles requieren atención extra. Pues están... sub-congelados. ¡Qué buena onda! ¡Iría a buscarlos! ¡Oh! ¡No! ¡Money! ¡Ah! Viejo, ¿viste lo que le hicieron esos frijoles a este palo? Sí, amigo. Son frijoles súper peligrosos. Por eso se necesita un equipo especial. Ok. Tenemos que poner los frijoles en el congelador normal. ¡Así! Y esperar a que se descongelen. No, tengo una mejor idea. ¡Buen trabajo! ¡Así será mucho más rápido! ¡Podemos pasar toda la noche! ¡Qué desastre! Oye, Picle, el fuego se congeló y nos dormimos en el congelador. ¿Ah, qué? ¡Ay, los fríos frijoles! ¡Fríos frijoles! ¡Hey! ¿A dónde se fueron todos? No tengo idea. Esto es raro. No sé a dónde se habrán ido. ¡Oh! Hay una persona por allá. ¡Hola, amigo! ¿A dónde fueron todos los demás? ¡Ah, no importa! Era solo un montón de bolsas. ¡Hola! ¿Hay alguien por aquí? ¡Hola! No veo a nadie, viejo. Tal vez estén en uno de esos concursos de televisión. ¿Qué encontraste? Este dulce. Esta me dio salir. Es como si alguien hubiera desaparecido. ¿Sabes lo que sí? Gracias.